Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy it Feliz Navidad All the love I got for you, babe Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.